¡A ver, espera! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Paren el mundo! ¿Están felicitando a Gabriel Soto e Irina Baeva por un bebé en camino? De por sí ambos nos han demostrado a lo largo de todo este tiempo que son una de las parejas más escandalosas del mundo. Y ahora Gabriel Soto está recibiendo miles y miles de felicitaciones por el bebé que viene en camino. Entérate aquí de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Algunos no lo pueden creer, otros ya están festejando, mientras que esta pareja no ha dicho nada al respecto. Los seguidores de este par de famosos han quedado sin palabras. Parece que el gato nos comió la lengua a todos. Y es que ante las palabras de un reconocidísimo vidente, todos nos quedamos en shock. Gabriel Soto e Irina Baeva nos han demostrado en más de una ocasión que el amor lo puede todo. Se ha dicho demasiado acerca de su relación. Muchos no están de acuerdo, muchos sí, pero a final de cuentas ellos resultan victoriosos. Al menos entre ellos. Y a cada rato nos demuestran su amor en cada fotografía. Estos famosos nos mostraron un amor que superó un 2019 y parte del 2020. Y lo que llevamos del 2020. Lleno de comentarios controversiales. Demasiados escándalos. Pero ahora parece que ellos están más enamorados que nunca. Silenciando a todas las personas que creían que lo suyo no iba a durar. En un par de ocasiones se ha mencionado que Irina Baeva y Gabriel Soto ya estaban embarazados. Y que estaban esperando a su bebé. Pero en esta ocasión un reconocido vidente. Literalmente super mega directo como te lo digo. Felicitó a Gabriel Soto en redes sociales. Diciendo lo siguiente. Esta noticia se compartió a través de la cuenta oficial de Twitter de este vidente. La cual acompañó con una fotografía de la pareja. Vale la pena también mencionar que la cuenta de este vidente está verificada. Y hasta la revista TV Notas sacó una noticia gracias a este tuit. Hay que recordar que hace algunas semanas. Irina Baeva publicó una fotografía en redes sociales. En la cual aparece sonriendo y señala que está preparando un proyecto junto con su novio. Aunque después se supo que se trataba de una telenovela. También hace poco se publicó la fotografía. En la cual Irina Baeva y Gabriel Soto protagonizaban la portada de la revista Ola. En la descripción de esa fotografía Irina escribió. Felices de compartir con ustedes nuestra experiencia del aislamiento en familia. Planes a futuro y otras cosas más. Si bien es sabido que esta pareja está pasando el aislamiento en Acapulco. Junto con las hijas del actor de repente. Durante esta época muchos famosos han revelado. Que este próximo 2021 estará repleto de bebés. Pero a ver una cosa es que estos videntes digan. Gabriel Soto e Irina Baeva están esperando un bebé. Próximamente vendrá una sorpresa en camino. Pero ya directamente felicitarlo por el bebé que viene en camino. Es como si él ya supiera. Que Gabriel Soto sabe que Irina Baeva está embarazada. Hay que recordar que a principios de este año se había dado la noticia. De que supuestamente Gabriel Soto ya le había pedido matrimonio a Irina Baeva. En ese momento según la revista TV Notas, el festejo de año nuevo de la pareja fue extremadamente especial. La celebración de año nuevo tuvo lugar en la casa del papá de Gabriel en Acapulco. Y ahí la actriz rusa no solamente tuvo la oportunidad de convivir con las hijas de Gabriel Soto en ese momento. Sino que también aprovecharon la situación. Y ya la fiesta estaba hecha. Y supuestamente el actor le pidió matrimonio a ella. Supuestamente esto lo hicieron aparte. Así no como que con todo el público alrededor. En la revista también de hecho se menciona que ellos nunca le dijeron de esto a las hijas del actor. Cosa que la verdad pues sí se me hace algo imposible. De acuerdo con el artículo de la revista, además de los planes de esta supuesta boda, Gabriel e Irina ya estaban planeando en convertirse en padres. Ya que en ese momento mencionaban que Irina Baeva deseaba darle un hijo varón a Gabriel Soto. Pero bueno, estamos hablando de que esta noticia salió en enero del 2020. Ya pasaron seis meses y no hemos visto nada de nada. Ni boda, ni hijo. Hasta el momento como ya te lo comenté, Gabriel Soto e Irina Baeva no han dicho absolutamente nada al respecto. De hecho Irina Baeva hizo a través de su Instagram una serie de preguntas y respuestas. Lamentablemente esto ocurrió antes de que apareciera el tuit. Porque si no yo creo que todo el mundo le estaría preguntando de eso. Por otra parte Irina Baeva ha subido también fotografías. En las cuales se le ve su tremendo cuerpazo. Y así como que digas no se le ve la panza inflamada mínimo por comer, la verdad es que no. El vientre se le ve completamente plano. Tendremos que esperar un poco más a ver si esta pareja desmiente a este vidente. O de plano nos llegan con la sorpresa de que sí es cierto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría que Gabriel Soto e Irina Baeva tuvieran un hijo. ¿Crees que este vidente tenga razón y la pareja simplemente nos lo esté ocultando? O lo único que hizo fue dar una noticia falsa? En este video le mandamos saludos super mega especiales a Elita Espinosa Domínguez, Ana Mamami, Karina Calderón y también para Nancy Beatriz Andrade. Espero que tengan un maravilloso fin de semana. Recuerda que si tú también quieres un saludo lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios. Y así en el próximo video yo te estaré mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.